¿Qué es la Convención de Derechos Humanos? Nunca, por más de esos poquitos de días, se puede invocar ninguna convención, porque sería restringir un derecho contenido en la parte dogmática. Al mismo tiempo, se ha dicho, y este es un argumento que a mí me parece provocativo, a mí todo el tema este me parece provocativo, pero este argumento en realidad me parece también muy provocativo. El procesalismo ha construido una semántica inentendible, diabólica, porque han dicho, no, no, lo que ustedes leen en las convenciones, la presunción de inocencia, que está prevista como presunción de inocencia, no es una presunción, es un Estado. Porque si fuera una presunción no podíamos legitimar justamente el mantenimiento de presos durante el proceso. Lo han dicho sin ningún desparpajo, ¿no? Es decir, yo no voy a aplicar lo que dice la convención que es una presunción, vamos a discutir las convenciones. En vez de aplicarla la discuto. Dice que es presunción, no es presunción. Y esto, simplemente para que no crean que es un recurso engañoso, un solo párrafo voy a leer de Clavio Olmedo, donde dice que en cuanto se lo considere un Estado, no resulta incompatible con la prisión preventiva. Si lo considera una presunción, sí resulta incompatible. Claro, como en realidad es una presunción, y así está previsto en las convenciones, no hay ninguna duda entonces que afecta la presunción de inocencia. Esto es una forma muy... es muy claro, digamos, constatar esto porque el trato que se le brinda a cualquier persona dentro de una cárcel no es de inocente. Las cárceles serán sanas y limpias, dice el 18, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas. Claro, reos detenidos en prisión preventiva, decían, ¿no? No, no. León a Joaquín B. González, que explicaba justamente con qué sentido se incluyó ese término, y él habla en el manual de la Constitución Argentina, habla de condena de alguien a una pena, de delincuentes, de condenados, de penas, en ningún momento habla de personas sometidas a proceso ni de prisión durante el proceso. Se dice que sí, es un instituto consustancial con el juicio previo. No puede haber juicio previo sin pena carcelaria, sin prisión, bueno, durante el proceso, que es una pena. Bueno, claro, prisión previa al juicio, para asegurar el juicio previo a la prisión. Es una cosa increíble, ¿no? A veces se cae por sí mismo directamente el argumento, no tengo más tiempo para criticarlo más duramente. Y por último, algunos han dicho que en realidad no es una pena, sino una medida cautelar, porque el fin es asegurar los fines del proceso. Bueno, en realidad a esto ya nos hemos referido, la onticidad, digamos, la realidad del fenómeno es su naturaleza punitiva. Pero un proceso con el imputado libre y un proceso con el imputado preso son cosas tan diferentes, que son directamente cosas que no tienen nada que ver uno con el otro. Un proceso con el imputado libre evita la fuga. ¿Por qué evita la fuga? Porque no lo está buscando. Un proceso con el imputado libre permite la defensa personal. Él en libertad puede ir a buscar a los testigos, etc. Ah, pero asusta, eso no. Bueno, con el imputado preso se afecta a la defensa personal. ¿Cómo va a salir a buscar sus testigos? Un proceso con el imputado libre permite disponer de todo el tiempo que necesita para poder buscar la prueba de descargo, la prueba que necesita para su defensa. Claro, hoy decían, los procesos, las causas con presos se hacen lo más rápido posible. Si fuera cierto esto, que se hacen lo más rápido posible, ya de por sí implica un riesgo al derecho de defensa, la posibilidad de contar con todo el tiempo que necesita. El imputado no necesita que lo hagan un juicio rápido, necesita tiempo para buscar su prueba y para defenderse bien. El imputado necesita tiempo para cuestionar las ilicitudes del proceso. Hay veces que uno con tal de salir deja de plantear ilicitudes y acepta condenas. Un proceso con el imputado preso provoca confesiones en terribles y vergonzosos juicios abreviados, que son una especie de condena rápida con confesiones, con tal de obtener la libertad dicen cualquier cosa, aceptan cualquier cosa, porque lo que distorsiona un proceso penal de garantías es la prisión de la persona antes de saber si es culpable o inocente. Hay muchas más consecuencias, pero el tiempo ya no me da y me han pasado este papel. Podemos en todo caso debatir lo que se pueda, pero lo cierto es que no debe asustar una lucha por la eliminación de un fenómeno lesivo. No debe preocupar ni asustar el término abolicionismo, si lo quieren lo cambian por otro, no importa. Lo importante es que nosotros no perdamos nunca la capacidad de reaccionar frente a las injusticias, de reaccionar frente a estos poderes del Estado tan terribles contra los seres humanos, pensando que este sistema terrible se va a aplicar siempre a los demás, aunque sea por una moral utilitarista que no es la que deberíamos utilizar, pensando que también a nosotros puede aplicarse en el sistema penal. Creo que debemos aceptar por muchas razones la lucha contra este fenómeno, la lucha por la abolición de este fenómeno, que es una lucha larga, es una lucha a largo plazo. Por supuesto que ahora no lo podemos lograr, ahora lo hemos logrado en Neuquén en Niño, sí. No hay prisión durante el proceso en el régimen penal de Niño. Sí, hemos logrado ya un caso de abolición de la prisión durante el proceso en penal de Niño en Neuquén. La ley 2302. Así como se ha logrado en este ámbito, se podrá lograr en algún otro. Podremos nosotros, como decía Mario hace un rato, podemos ver o no podremos ver algún resultado satisfactorio. Pero lo cierto es que, por un lado, es importante esta propuesta para los propios reduccionistas, a pesar de que a algunos de los panelistas no les gustaba el término reduccionismo, pero para los que tratan de minimizar el fenómeno, tratan de que haya menos presos sin condena, les conviene por lo menos mostrar que hay unos locos que piden mucho más. Es una cuestión estratégica. O sea, no, nosotros no somos tan locos, podimos menos. Pero esta lucha por la abolición de este fenómeno, claro que tiene un aspecto utópico y es una utopía, pero son de esas utopías de Galeano que son graficadas por una ventana que se abre y nos muestran un camino. Un camino que si no lo recorremos en la vida, no sé si vamos a poder vivir con un mínimo de dignidad. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos